El Ministerio de Salud está confirmando la circulación del virus del Zika. La confirmación se hace después de recibir los resultados científicos del laboratorio Forcolis en Colorado, Estados Unidos. De 10 muestras enviadas por salud, 3 dieron positivas a Zika. Tres casos positivos, se trata de una paciente de 33 años que reside en Concepción Batres, un paciente de 28 años que reside en el municipio de Jiquilisco y una paciente de 32 años que reside en el municipio de Tonacatepeque. El país se convierte en el quinto de las Américas con presencia de Zika, lo que no saben explicar las autoridades de salud es cómo y cuándo el virus ingresó al país. El nexo epidemiológico no lo hemos podido demostrar. Prácticamente ninguno de los países ha podido de manera, por decirlo así, clara, demostrar lo de nexo epidemiológico, pero muy probablemente como hay un gran flujo migratorio, no solo por tierra y rápido por aire, es muy probable que en estos países esté sucediendo que alguna persona llega a un país, llegó acá. Salud llamó a la población a no alarmarse, tampoco se debe bajar la guardia. Comparado con dengue y chikungunya, el Zika es menos grave, pero no hay vacuna para prevenirlo. Los síntomas son similares a los ocasionados por los otros virus que circulan en el territorio. Que las tres enfermedades pueden producir dolor de huesos, dolor en los músculos, cefaleas, pueden o no acompañarse de fiebre y hay un porcentaje relevante de casos que no presentan ningún síntoma. Ante los rumores de la presencia de Zika desde hace varias semanas en el territorio y el silencio de las autoridades, Salud dijo que se ha seguido la ruta trazada en el Reglamento Sanitario Internacional. La confirmación tiene respaldo científico. La paciente femenina de Concepción Batre tuvo los síntomas el 31 de octubre, el de la de Jiquilisco el 1 de noviembre y la de Tonacatepec el 21 de octubre. O sea, un mes para lograr la confirmación es exacta, estamos en un tiempo adecuado. Ante sospechas de Zika sugieren a la población siempre consultar de inmediato con el médico, ya que no precisamente podría tratarse de esta enfermedad y complicarse. Insisten en combatir al zancudo transmisor del virus. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco.